Si me dan a elegir un papiro del antiguo Egipto, sin lugar a dudas elegiría el libro de los muertos y si tuviera que elegir una copia me quedaría con el papiro de Ani. Ahora os explico por qué. El libro de los muertos es uno de los textos religiosos y mágicos más importantes de la historia. Nace en Egipto hacia el siglo XVI antes de nuestra era y en él se recoge una descripción muy detallada de la geografía, los diferentes obstáculos, los personajes que se va a encontrar el difunto a lo largo de su viaje para conseguir ese tránsito hacia el más allá en donde finalmente se encontrará después de casi 200 capítulos de 200 descripciones con el reino de Osiris, el dios de la muerte. Hasta nosotros han llegado infinidad de ejemplos, sin embargo el más espectacular de todos se conserva en el museo británico y es el papiro Ani, que se fecha hacia el 1250 antes de nuestra era. Grosso modo en 1888 Wallis Budge, que trabajaba para el museo británico, se hizo con una de las mejores copias, este papiro Ani. Desgraciadamente lo tuvo que fragmentar en casi 37 láminas de 23 metros de longitud, tenía en su conjunto este papiro y hoy lo podemos ver en el museo británico. Sin embargo, CM Editores, una editorial de Salamanca, ha realizado un facsimil espectacular, un trabajo magnífico, que es el que vamos a utilizar en este vídeo de Dentro de la Pirámide para poder describiros cómo era el viaje de Ani y de su esposa Tutu hacia el más allá. No te lo pierdas. El libro de los muertos de Ani comienza con una introducción, que es un himno al dios Sol Ra. A la izquierda del texto, en esta primera lámina, podemos ver a Ani, el escriba real Ani y su esposa Tutu. Además, arriba a la izquierda podemos ver en el texto el nombre del protagonista, Ani. Delante de ellos hay una mesa de ofrendas, compuesta por diferentes animales, diferentes vegetales y a la derecha el texto. El texto que forma ese himno en honor del dios Sol Ra. La parte que hay a la izquierda, que es una representación propiamente de Osiris, con los babuinos, el disco solar y las diosas Isis y Neftis alrededor del amuleto Ang, sosteniendo con unos brazos el disco solar de Ra, pertenecen a la parte anterior, a ese himno de Ra que veíamos antes. Pero a la derecha de la imagen vemos el texto de una nueva representación, que es un himno a Osiris. En esta nueva viñeta vemos de nuevo a Ani y detrás de él a su esposa Tutu, que lleva en la mano derecha ese sistro que la hace sacerdotisa cantora del dios Amón. Y frente a ellos vemos una escena muy conocida, que es la del pesaje del alma. Realmente no estamos delante del capítulo 125, sino que estamos en el capítulo 30. Vemos en los platos el corazón y la pluma de la diosa Maat y presidiendo este pesaje al dios Zot, que va tomando nota de todo lo que ocurre delante de esta escena del tribunal. Junto a Tutu vemos a la bestia Amut, que es un compendio de cocodrilo, león, hipopótamo. Arriba, en el texto, podemos ver su nombre, formado por un jerolífico que hace una descripción idéntica al propio animal, esta bestia mitológica. Por encima de la escena lo que vemos es diferentes divinidades, dioses, que están presidiendo este pesaje para tomar buena cuenta de todo lo que está ocurriendo ahí y que se haga justicia con la figura del Osiris Ani, el escriba de época ramésida. Una vez recibido el visto bueno de ese tribunal, el capítulo 30 continúa con una imagen de Horus llevando de la mano a Ani, que se presenta de una manera respetuosa, agachando levemente la cabeza y el cuerpo para saludar a Osiris, que está en el otro extremo de la escena, acompañado de Isis y Neftis, y delante le vemos al propio Ani de nuevo con una peluca blanca. Fijaos el detalle tan llamativo que está delante de Osiris y las dos diosas Isis y Neftis, y todo ello colmatado por una capilla en nombre del Señor de la Eternidad, que es uno de los apelativos, junto con esas mesas de ofrendas que hay, que dan la bienvenida a Ani, a ese mundo del más allá. Seguidamente nos encontramos con el capítulo 1, propiamente del libro de los muertos, el libro de la salida al día, que es una procesión funeraria. Vemos diferentes bóvidos con un sacerdote arrastrando el trineo que porta la momia de Ani, una mujer, otros compañeros, oficiales del ejército, y luego el resto de la comitiva con una capilla muy parecida a la que encontrábamos en la tumba de Tutankamón, rematada por un chacal. Y abajo todo el texto que nos hace referencia a una descripción muy clara de este capítulo primero del pasaje de la procesión funeraria que da acceso al viaje hacia la tumba. En la siguiente viñeta vemos la cabecera de la procesión funeraria, con la momia sujetada de pie delante de la entrada de la tumba, la vemos rematada por una pirámide, la esposa seguramente de Ani y Tutu, una mesa de ofrendas, y varios sacerdotes que están leyendo salmodios, al difunto, un ritual de sacrificio con dos bóvidos, más ofrendas y un grupo de plañideras que están dando también la recepción a varios oferentes que traen objetos de esa procesión funeraria hacia la entrada de la tumba. La lámina 7 nos ofrece el capítulo 17 del libro de los muertos, uno de los más extensos de todo este texto funerario del antiguo Egipto. A la derecha vemos la momia de Ani en una capilla protegida por dos divinidades, dos pájaros. Luego está el venu, el pájaro venu, y en el centro de la imagen un horizonte formado por dos leones que son a la derecha el ayer y a la izquierda el mañana. En el centro se forma ese horizonte artificial con el disco solar y más a la izquierda vemos el va de Osiris y luego a Ani y Tutu jugando al Xenet, ese juego funerario con el que se interactuaba con las entidades del más allá. Debajo el texto que nos acerca a esa descripción del capítulo 17 que vamos a ver con más detalle en la siguiente lámina. Este pasaje 17 lo que hace es identificar al difunto Ani con Atum. Vemos a la derecha el montículo de Abidos, la montaña primigenia. Luego hay una representación de la inundación y una capilla que es bastante importante que representa las puertas de Rostau, la entrada al más allá. Y a la izquierda aparece el dios del caos, Heg, el lago de Natrun, el océano de forma antropomorfa, el watch where que decían los antiguos egipcios y varios lagos, varios puntos de agua que lo que hacen es recrear esas aguas primigenias a partir de las cuales surge la vida, que es la descripción del texto que tenemos abajo en esta primera parte, en esta continuación mejor dicho, del capítulo 17 del libro de los muertos. Y continuamos con el capítulo 17 en donde vemos en el registro superior varias divinidades del panteón egipcio y en la parte inferior una descripción una vez más detallada, glosada, casi en verso, que viene a ser como una especie de síntesis del libro de los muertos. Y continuamos en la nueva página, en una nueva lámina, en este capítulo 17, que como decía antes era uno de los más extensos. Vemos a Atum sobre una barca con el disco solar, luego varios babuinos, otra representación de Geper, el de Venir, siendo saludado por Annie y su esposa Tutu, y a la izquierda, una de las imágenes más llamativas. En ella vemos un gato, un cerval, atacando a la serpiente Apophis, que es la representación del mal. Ese gato que representa un poco al dios solar, Ra, es el que tiene que vengar y en este caso acabar con esa serpiente Apophis para que la creación tenga lugar una vez más, una mañana más. En una nueva lámina vemos dos capítulos, el 146 y el 147, en donde Annie, junto con su esposa Tutu, se enfrentan a las puertas, las puertas que dan paso a diferentes lugares de la geografía del más allá. En cada una de estas puertas hay una persona a las que Annie y Tutu tienen que dar el nombre para poder desencriptar la clave que permite abrir cada una de estas entradas y dar paso a esos lugares de la geografía del más allá. Una nueva lámina nos permite ver más puertas de esta geografía y luego, a la derecha, un nuevo pasaje, en este caso el número 18, con dos sacerdotes que dan el salvoconducto para que Annie pueda solventar cualquier problema en un tribunal divino del más allá, que es la representación, la imagen, del capítulo 18 que vemos en la página siguiente. De una forma esquemática vamos a ver diferentes personajes, todos ellos sentados, e imágenes de puertas. Bueno, pues son representaciones de tribunales, de tribunales divinos del más allá que van a obstaculizar o van a poner en jaque, en este caso, a nuestro escriba Annie. Y el texto lo que hace es ofrecer todas las claves para que estas divinidades, vemos a Isis, vemos a Neftis, vemos el ojo de Horus, vemos nombres del dios Zot, se le hacen preguntas y Annie lo que tiene que hacer es solventar todos estos problemas para seguir avanzando en ese viaje por el más allá. En la lámina número 15 encontramos varios capítulos salteados desde nuestra perspectiva del libro de los muertos. El más importante, el que hay a la izquierda del todo, que es el número 23, en donde Annie recibe la apertura de la boca, es decir, con ello el difunto lo que hacía era poder ver, escuchar, oír, sentir, en definitiva, se revivaban los cinco sentidos en el más allá. A la derecha del todo vemos diferentes pasajes que nos ayudan a que el corazón del difunto, como vemos en el centro, por ejemplo, junto con el dios Anubis, pueda seguir vivo en ese viaje por el más allá. La lámina 16 lo que nos hace es ofrecer fórmulas para seguir viviendo en los dominios del dios, en esa geografía del más allá. Entonces vamos a encontrar cómo defenderse, vamos a encontrar otros capítulos en donde Anubis protege la momia delante de la puerta de la tumba y sobre todo cómo podemos ver en esta imagen de Annie saludando a la diosa Nut, que aparece sobre un árbol, cómo puede respirar, cómo puede hacerse con agua, cómo puede hacerse con todos esos elementos naturales que van a hacer que su corazón siga viviendo en ese mundo del más allá. Seguimos avanzando en nuestro viaje por el libro de los muertos y en la lámina siguiente lo que descubrimos son capítulos que nos ofrecen protección para el alma del difunto, el Ba, ese ave con cabeza humana que le vemos delante de la puerta o sobre la momia, nos ayudan a tener esa protección por medio del texto sagrado del capítulo 89, el capítulo 91 o el capítulo 92 para hacer que el alma siga viva en ese viaje por el más allá. Una nueva lámina nos da la fórmula para que Annie delante de la puerta con un tejido protector en la mano pueda seguir viviendo en el más allá. Luego una representación del dios Atún en otra fórmula protectora, en otra fórmula mágica y seguimos viendo descripciones muy detalladas de cómo Annie tiene que seguir avanzando por ese camino casi interminable de los senderos del más allá. Vemos la representación de instrumentos musicales, vemos una vez más también a la izquierda de esta lámina cómo Annie aparece protegido por las alas del pájaro Ba y puede continuar de esta forma su viaje hacia el mundo de Osiris. A la izquierda de la imagen vemos la barca solar de Ra y un himno también honorífico en honor de este dios. Y a la derecha vemos cómo nos vamos acercando ya hacia el tribunal de Osiris. Es un himno a Osiris que están declamando tanto Annie como su esposa Tutu y que vemos en el texto. Un cartucho parece proteger el nombre del dios Osiris, una cosa bastante extraña de ver. La caligrafía también es singular porque vemos que el papiro Annie va cambiando de mano de escriba según vamos avanzando en el relato de los hechos que nos van contando de esta descripción de la geografía del más allá. Se calcula que hay dos o tres escribas diferentes que trabajaron en este documento. Y según avanzamos vemos el texto que complementa este himno a Osiris en el capítulo 15 del libro de los muertos. Osiris aparece representado a la izquierda de la imagen dentro de su capilla protegido por la diosa Isis, su hermana y esposa. La lámina siguiente continúa con el capítulo 15 y comienza el número 133 que es un escrito para hacer que el espíritu sea poderoso, el espíritu de Annie y que debe ser recitado el primer día del mes. En la parte superior vemos una barca en la que Annie está ofreciendo sus respetos al dios Sol Ra y el texto vemos una vez más cómo cambia la grafía lo que nos está hablando de un escriba distinto porque el nombre de Annie aparece escrito de otra forma. El libro sigue avanzando con el capítulo 133 y el comienzo del capítulo 134 en donde vemos de nuevo la barca solar en la que está el dios Ra por la que se mueve por el firmamento y que expresa de manera taxativa que es una oración en honor de Ra para ser leída el primer día del mes en el primer día de la navegación de la barca divina. En el centro del papiro vemos un hueco que seguramente en principio estuvo destinado para tener el nombre del difunto pero que aquí en este caso no se ha colocado. La lámina número 23 es una continuación del capítulo 18 que veíamos casi al principio del libro de los muertos. En el registro superior podemos ver al escriba Annie arrodillado saludando y presentando sus respetos a diferentes divinidades que son los jueces que van a tomar nota de los diferentes cuestionarios por así decirlo que se le tienen que hacer a Annie y que aparecen perfectamente descritos en el texto que hay debajo de estas viñetas. La lámina siguiente es una nueva continuación del capítulo 18 y del paso hacia el número 124 en el que se describe un capítulo para descender hacia el tribunal de Osiris lo que ya nos está avanzando que estamos llegando a uno de los puntos más importantes del libro de los muertos. Pero antes de ello se nos proponen una serie de fórmulas mágicas en los capítulos 86, 77 y 78 en donde podemos ver cómo de una forma muy descriptiva se nos da el medio para convertirnos en un halcón, en un halcón dorado, en una golondrina, es decir diferentes herramientas que Annie el difunto tiene que utilizar en ese viaje hacia el más allá por la geografía del más allá con el fin de solventar los distintos contratiempos que puedan surgir en ese viaje iniciático. La lámina siguiente es una continuación en la que solamente vemos texto de ese capítulo 78 en donde Annie puede convertirse en un halcón divino. Si seguimos avanzando una lámina más del papiro Annie vemos diferentes capítulos en donde de derecha a izquierda por ejemplo podemos ver el capítulo 83 para convertirse en el pájaro Venu, luego el capítulo 85 para convertirse en Atum, en el dios Ptah, en un cocodrilo o en una serpiente. Son nuevas herramientas para transformar el alma del difunto Annie y poder crear desde el punto de vista de una metamorfosis divina diferentes personalidades que le ayuden a seguir evolucionando en ese viaje hacia el reino de Osiris. Continuando con esos capítulos, con esos pasajes del libro de los muertos que ayudan al difunto a transformarse en otras entidades vemos por ejemplo en el capítulo 80 a la derecha como hay una divinidad con un disco solar en la parte superior que ayuda al difunto a transformarse en un dios que le le dé luz y también le dé oscuridad. Luego en el centro de la lámina vemos el capítulo 81 que es el que el pasaje para transformarse en un loto. Pensemos en ese aspecto de renacimiento y de continuidad de la vida que tenía el simbolismo del loto y en la parte izquierda del capítulo un pasaje más extenso para convertirse en una garza. La siguiente lámina, la número 29, ofrece a la izquierda el pasaje 175 que es uno de los más importantes, un texto muy amplio para evitar la segunda muerte, algo que intentaban a toda costa los egipcios, evitar esa segunda muerte que sería como la destrucción total de la persona y no poder conseguir no solamente acceder al reino de Osiris sino absolutamente nada porque era una destrucción absoluta. Y en la parte derecha lo que vemos es el comienzo del libro del pasaje mejor dicho 125 que era por así decirlo la entrada en el tribunal de Osiris en donde ya sería juzgado no solamente por el propio dios Osiris sino por otras divinidades, por otros jueces. Llegamos a uno de los puntos más importantes del libro de los muertos, el pasaje 125, quizás el clímax de todo, es el capítulo para entrar en el salón de las dos verdades y el capítulo en el que se venera a Osiris, el adelantado de los occidentales, es decir el primero de todas las personas que llegan a occidente. Es un texto absolutamente hermoso en donde se nos describe cómo es ese salón y sobre todo los protagonistas y lo que tenemos que hacer y a lo que nos vamos a enfrentar en ese viaje. Y a la derecha vemos la capilla en la que está Osiris, el dios Osiris dentro de ese mundo de Socharis y acompañado de la diosa Isis. Seguidamente tenemos el capítulo 125 propiamente dicho con esa confesión negativa en la que Ani, en este caso el escriba Ani, tenía que confesar delante de todos los jueces que había en ese tribunal, cada uno representante de uno de los gnomos que formaban, una de las provincias que formaban el estado egipcio, el mundo egipcio y bajo la pluma de la diosa Amat que aparece representada en varias ocasiones en ese dintel superior de esta capilla con contextos, vemos las cosas que tenía que negar Ani, es decir, no haber matado, no haber engañado, no haber hecho nada contra los dioses, no haber robado. La lámina siguiente del pasaje 125 que es la lámina 32 del papiro Ani, volvemos a recuperar algo que ya veíamos al principio, con ese pasaje en el que se nos describía el pesaje del alma. La lámina siguiente del libro de los muertos de Ani ofrece a la izquierda la descripción del lago de fuego protegido por cuatro babuinos, en el centro la descripción de varios amuletos importantes para estar en posesión del difunto, a la derecha un reposacabezas, un corazón, luego el nudo de Isis y finalmente el pilar Jed. Y a la derecha vemos fragmentado, es una pena, pero Wallis Batts cuando cortó las láminas del papiro, pues cortó este pasaje 151 que es una descripción del interior de la cámara funeraria de la tumba de cualquier egipcio, bueno pues vemos la parte izquierda de ese relato de cómo es una cámara funeraria. Lo más importante en este pasaje es esa esquina, ese marco que estoy, ese recuadro que estoy marcando, que es la descripción de un usepti, con el capítulo sexto precisamente del libro de los muertos, en donde se describe el significado y lo que tenía que hacer esta escultura funeraria en el más allá, para poder sustituir al difunto, en este caso a Ani. La siguiente lámina es la continuación del capítulo 151, en la parte izquierda, en donde vemos a Nubis con la momia protegiendo a ese personaje difunto y la descripción del interior de cómo es una cámara funeraria, de cómo es una cámara sepulcral pues con esas llamas de fuego, esos elementos protectores y a la derecha vemos una vez más a Ani y a Tutu, en este caso están dando una descripción de lo que es el capítulo 110 del libro de los muertos, que es la descripción de los campos de juncos, una de esas geografías más increíbles del mundo del más allá. Hay que diferenciar lo que hay a la derecha de esta imagen, que es las siete vacas que van a ofrecer alimento al difunto en ese más allá, en esos dominios del más allá, vemos a Ani delante del dios Socaris, pero lo más importante es lo que hay a la izquierda de la pantalla, que es la descripción de ese pasaje 110 de los campos de juncos del reino de Osiris, donde vemos varios registros, todo rodeado por las aguas primigenias, cuatro registros como digo, en donde vemos Ani desempeñando diferentes funciones, le vemos arando en el mundo del más allá, le vemos recogiendo los trigales, los alimentos de ese mundo maravilloso y una descripción muy detallada de lo que es esa geografía del reino de Osiris, insistiendo un poco en la realidad que rodea a estos campos de juncos del más allá. A la izquierda vemos la continuación del capítulo 148, en esta ocasión vemos cuatro remos, que son los cuatro remos que se van a utilizar para moverse por el firmamento, para moverse por el cielo. Y a la derecha, quizás la parte más importante de este pasaje, es el capítulo 185, en donde vemos a Ani una vez más y a Tutu, su esposa, delante de una mesa de ofrendas, dando la bienvenida al dios Socar, al dios Socaris, que es el señor del lugar secreto, el gran dios, señor de los dominios, y que vamos a descubrir en la lámina siguiente, que es la última lámina, la lámina 37, vemos a la izquierda a Socaris, dentro de su capilla, pero lo increíble, lo más sobrecogedor, es la descripción que se hace ya en este último pasaje, que es el 186 del libro de los muertos, con la montaña tebana, la montaña de Occidente, la descripción de la tumba, la propia vaca saliendo de esa montaña, y el texto que nos dice quién es esa mujer. Hathor, señora de Occidente, ella es occidente, señora de la tierra sagrada, ojo de Ra, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el colofón del libro de los muertos, quizá uno de los periplos mágicos y simbólicos más importantes y más estremecedores de la literatura antigua. Un texto funerario que todavía, a pesar de la cantidad de interpretaciones que se ha hecho de él y de los símbolos que hay en su interior, todavía, por desgracia, desconocemos de forma completa. Está plagado de enigmas, está plagado de secretos y solamente la belleza de las viñetas que podemos encontrar en su interior, quizá nos ayude a revelar los secretos que todavía esconde este fantástico papiro Annie, el libro de los muertos de la escriba Annie de época ramésida.